La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y el Banco de México, Bancsico, en conjunto con la Asociación de Bancos de México, ABM, presentaron este martes el programa de impulso al sector financiero, el cual contempla la inclusión a la banca de más ciudadanos. En conferencia en Palacio Nacional, en donde estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que solamente el 28% de los mexicanos tiene una cuenta de crédito de ahorro, lo cual causa un rezago en la inclusión al sistema financiero. Aseguró que más del 90% de las transacciones se hacen en efectivo, lo cual representa un problema de seguridad y transparencia para el fisco, por lo que la AMB se comprometió a impulsar la adhesión de 30 millones de mexicanos al sistema bancario, incrementar el crédito al consumo y otorgar 1.300.000 créditos hipotecarios. Asimismo, la banca desarrollará una tecnología, con el uso de la telefonía celular, para dispersión de recursos de programas sociales. Será presentado en marzo durante la convención bancaria en presencia de López Obrador. Aseguraron que no tendrá costo y lo ocuparán 20 instituciones bancarias por medio del código QR.